Más información www.mesmerism.com ¡Oro de puto! ¡Oro de puto! ¡Oro de puto! ¡Aaah! ¡Oro de puto! ¡Con la pinche coda! ¡Pero me da pena la verga, wey! ¡Pinche culo! ¡No me te quille, wey! ¡No me arrepenten el carro! ¡No me arrepenten el carro! ¡No me arrepenten el carro! ¡Pinche culo! ¡Vente, wey! ¡Vente, wey! ¡Vente, wey! ¡Vente, wey! ¡Vente, culero, vey! ¡Vente, pulito, veinte, wey! ¡Vente, culero! ¡Vente, wey! ¡Culo! 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 Una banda, no. ¡Los drogas destruyen! ¡Culo! 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 ¡Suelta la escoba, güey! ¡Culo! ¡Vamos a putazos, güey! ¡Hijos! ¡Hey, hey, hey! ¡Eh! ¡Piiero no tire, güey! ¡C знает. ¡Ey! 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 ¡Piiero no tire, güey! ¡Aquí está la policía!